La logoterapia, también denominada como tercera escuela de Viena, se centra en el sentido de la existencia humana y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre. De acuerdo con la logoterapia, la primera fuerza motivadora del hombre es la lucha por encontrar sentido a su vida. Dudo que haya algún médico que pueda responder a esta pregunta con nociones generales, pues el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día a otro y de una hora a otra. Por lo tanto, lo que importa no son las formulaciones abstractas, sino el sentido de la vida de un individuo en un momento dado. Plantear la cuestión en términos generales equivale a la pregunta que se le hizo un campeón de ajedrez. Dígame maestro, ¿cuál es la mejor jugada de ajedrez? Sencillamente no hay contestación posible. Nunca se dará una buena jugada o la mejor jugada sin la referencia de una determinada partida y a la personalidad del oponente. Así ocurre con la existencia humana. No deberíamos buscar a un cometido que cumplir. Por tanto, no puede ser reemplazado en su función, ni su vida puede repetirse. Su tarea es única como es única la oportunidad de realizarla. El segundo modo de descubrir el sentido de la vida se produce con la aceptación de los dones de la existencia. Por ejemplo, la conmoción interior ante la belleza del arte, el esplendor de la naturaleza o el amoroso calor de otro ser humano. El amor es la única vía para llegar a lo más profundo de la personalidad de un hombre. Nadie conoce la esencia de otro ser humano si no lo ama. Por el acto espiritual del amor se contemplan los rasgos esenciales de la persona amada, incluso su potencialidad, lo que aún no ha sido revelado. Aún más, mediante el amor, la persona que ama capacita al amado a actuar sus posibilidades ocultas. El amor consigue que otro realice su potencialidad personal. El ser humano no es un objeto más entre otros. Las cosas se determinan unas a otras, pero el hombre, en última instancia, es su propio determinante. Lo que alcance a ser, considerando las limitaciones de su capacidad y su entorno, tiene que construirlo él mismo. En los campos de concentración, en aquel laboratorio vivo, en aquel banco de pruebas, observamos y fuimos testigos de la actitud de nuestros compañeros. Mientras unos se comportaron como cerdos, otros lo hicieron como santos. El hombre goza de ambas potencialidades. De sus decisiones, no tanto de las condiciones, depende cuál de los dos sale a la luz. El hombre en busca de sentido. Víctor Frank. Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica de Madrid.